En este momento tengo una etapa cuando las mujeres se sientan, que se lo mueven un poco el pantalón y se le da un poquito la chabomba. Es como la raya del culo del mecánico, que uno pasa por donde está cambiando la goma y le miras un poco. ¿No sos vos, Luton? Nunca. No, nunca mecánico. Nunca mecánico. ¿Nunca? Yo... Sí, el comando jefe del ejército. ¿Vos? No, no.